Hola amigos de física sin estrés, bienvenidos a una nueva clase. Hoy hablaremos sobre el movimiento periódico, también hablaremos sobre el movimiento oscilatorio y haremos un análisis del movimiento armónico simple. Antes de comprender lo que es el movimiento periódico, veamos dos situaciones en las cuales encontramos periodicidad. Aquí tenemos unos periódicos o diarios. ¿Por qué son diarios? Bueno, cada día los recibimos, cada día salen las ediciones de periódicos con unas características similares. Noticias en deportes, en política, noticias en farándula. Diariamente se va repitiendo este esquema de noticias, por supuesto con noticias diferentes, pero con secciones iguales. Otro ejemplo sería lo correspondiente a las planillas escolares. En este caso una planilla de física, por ejemplo, en la cual aparecen estudiantes 4A, B, C, D y las notas que tengan en cada periodo. Nuevamente la palabra periodo. ¿Por qué en este sentido es válida la palabra periodo? Porque aquí en cada periodo se van dando situaciones similares. Se toman notas de participaciones, de evaluaciones, de entrega de trabajos y en cada periodo se consigna el resultado de todos esos procesos. Igual sucede con el periodo 2, con el periodo 3. Entonces estas dos situaciones que reflejan esquemas periódicos nos van a permitir entender lo que es un movimiento periódico. Un movimiento periódico es un movimiento que se repite en intervalos de tiempo iguales, tal como las situaciones que hemos dado para que podamos entender de una manera muy intuitiva lo que es el movimiento periódico. Pero reforcemos el concepto con unos ejemplos bien precisos. El movimiento periódico, tal como lo hemos dicho, es un movimiento que se repite en intervalos de tiempo iguales. Por ejemplo, los latidos del corazón, estas pulsaciones, sístoles, diástoles, son situaciones o movimientos que caen en el esquema de periodicidad. Otro ejemplo es esta estructura que pueden ver aquí, cuyas, este par de piezas, cuyas piezas se mueven con las mismas características o repitiéndose el movimiento a medida que el tiempo va evolucionando o va transcurriendo el tiempo. Este es un ejemplo de movimiento periódico. Otro ejemplo es el movimiento de rotación terrestre. Este es un movimiento que se da sobre un eje, sobre el eje de la Tierra y su periodo, su duración, es de veinticuatro horas aproximadamente. Un movimiento oscilatorio o vibratorio es el que ocurre cuando una partícula, o sea, lo que se está moviendo lo hace primeramente con un movimiento periódico y se mueve a lo largo de una misma trayectoria de ida y vuelta con respecto a una posición central que también se llama posición de equilibrio. Entonces vamos a aclarar la idea. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento oscilatorio de un péndulo. Esta es la línea de reposo o la línea de equilibrio, la línea en la cual la partícula al llegar aquí tiene la mínima cantidad de energía. Entonces pueden notar ustedes que este movimiento se va dando de un extremo al otro extremo con respecto a esta línea central o línea o posición de equilibrio. Este es un movimiento oscilatorio. Otro ejemplo es el clásico sistema masa-resorte. Aquí estamos despreciando la fricción de la superficie y estamos despreciando también la masa del resorte. Y con respecto a esta línea de equilibrio, la partícula, en este caso el bloque, se está moviendo a un extremo y otro con respecto a la posición de equilibrio. Entonces entendemos que ese movimiento oscilatorio o vibratorio es el que se da de manera periódica y la partícula se desplaza siguiendo una misma trayectoria de un extremo al otro extremo con respecto a una línea de reposo o línea de equilibrio o posición central. Ahora veremos unos ejemplos interesantes de movimientos oscilatorios para que nos quede bien clara la idea de lo que estamos diciendo y podamos tener la base para entrar en el análisis del movimiento armónico simple. Bueno amigos de Física sin estrés y aquí tenemos un primer ejemplo de oscilaciones. Vamos a impulsar un poco el movimiento y aquí tenemos la línea de equilibrio, la línea que nos permite referenciar que el movimiento se da de un extremo al otro con respecto a esta línea que hemos trazado. Entonces este es un ejemplo de movimiento oscilatorio. La partícula por efecto de la fricción poco a poco irá disminuyendo sus oscilaciones, se van amortiguando hasta que la partícula llega a la línea de reposo o línea de equilibrio a su estado mínimo de energía. En este punto cuando llega la línea de reposo o línea de equilibrio la energía cinética de la partícula es cero porque se ha detenido y si tomamos como marco de referencia esta línea que tenemos aquí, la partícula tampoco posee energía potencial. Entonces aquí esta línea de equilibrio, esta partícula ya se encuentra, repetimos, en su mínimo estado de energía y este movimiento que hemos visualizado, que hemos analizado, es un movimiento oscilatorio por darse de un extremo al otro con respecto a la línea de equilibrio. Veamos el siguiente movimiento. Aquí tenemos esta varilla que está también oscilando con respecto a una línea de equilibrio que se ha trazado. Aquí vamos a oscilar nuevamente, listo. Noten que ustedes que la varilla poco a poco se va amortiguando en las oscilaciones y cae en su punto de equilibrio. Este es un ejemplo también de movimiento oscilatorio, movimiento vibratorio. Muy bien, veamos el próximo ejemplo. Aquí tenemos una columna donde hay un líquido, el movimiento del líquido al pasar de una columna a la otra, al desplazarse, genera un movimiento también oscilatorio. Aquí podemos darle un impulso nuevamente, aquí lo tenemos. Noten ustedes entonces que este es un movimiento oscilatorio. Tenemos una línea de reposo o línea de equilibrio, cuando el líquido se encuentra acá en equilibrio, aquí esta línea de reposo. Entonces podemos desarrollar el movimiento haciendo un impulso al líquido, presionándolo y se genera este tipo de movimiento oscilatorio también. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un muelle que se comprime, se expande y genera este movimiento de rotación de este disco en sentido horario y en sentido antihorario. Este es un ejemplo también de movimiento oscilatorio. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el péndulo, nuestro clásico ejemplo. Si trazamos una línea de equilibrio, esta lenteja o partícula se estará moviendo de un extremo al otro con respecto a la línea de equilibrio. Le recomendamos ver el video del análisis del péndulo simple, donde establecemos la ecuación para el péndulo y colocamos varios ejemplos interesantes. Veamos un próximo ejemplo. Aquí este muelle en cuyo extremo se encuentra una masa que al alargar el resorte hace que este oscile. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de un movimiento periódico, de un movimiento oscilatorio, que se da con respecto a una línea de equilibrio o línea de reposo, de un extremo al otro con respecto a una línea de reposo. Ok, entonces con estos ejemplos podemos ya llegar con un poco más de seguridad o de seguridad al estudio del movimiento armónico simple. Y utilizaremos este resorte para efectos de este movimiento y podemos también usar el péndulo. Entonces sigan aquí en Física sin estrés. No olvides suscribirte, compartir y seguir aprendiendo a nuestro estilo sin estrés. Mientras le voy a dar un pulso aquí a este resorte. Ok, seguimos adelante.